Bueno, ya estamos en el mes de mayo, es el mes de la papa y ustedes saben cuánta papa se produce en nuestro país durante todo el año y en particular en este mes que es la época donde se da la mayor cantidad de cosecha de la papa, cuánto se produce en el mes de mayo de papa en el Perú. Son dos preguntas con las que vamos a iniciar este diálogo, esta conversación con nuestra invitada, con la ingeniera Selfia Obregón Ramírez, directora ejecutiva del Cite Papa. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Julio, buen día y desde este espacio mi saludo al Perú Papero y estamos aquí compartiendo y dando el inicio a la temporada de papa 2018. ¿Cuánta papa se produce al año en el Perú? En el Perú, nuestro promedio de producción actual está en 4 millones y medio de toneladas. Nuestro país es un país bendecido totalmente. Producimos papa durante todo el año, no nos falta papa, pero el mes de mayo es el mes cumbre de las cosechas. Solo en mayo producimos casi un millón de toneladas de papa. Casi el 25% de toda la producción del año en este mes. A nivel nacional, ¿no? Y por eso mayo es el mes de la papa y el 30 de mayo, el día nacional de la papa, y estamos 5 de mayo, iniciando el mes, para compartir con ustedes esta gran temporada de la papa. Ahora, ¿la papa en esta temporada de cosecha grande, como se le conoce, se desarrolla indistintamente en diferentes regiones del país o la producción de papa varía en función a la región? Sí, mira, la papa en nuestro país se produce en las 19 regiones, pero el mayor volumen, el 95% de la producción está en los Andes, en 12 principales regiones. Y esta temporada, como lo ha señalado, es la de la campaña grande y es la de la sierra. Entonces, hoy día, toda la papa que está en nuestro mercado está viniendo de los Andes. ¿Cuántas toneladas de papa entra cada día al mercado de Santanita, por ejemplo, el centro de abasto más grande que hay en el Perú? Sí, mira, Santanita es un termómetro para el país. A Santanita, en temporada de campaña grande como la que estamos en este momento, entran 2.000 toneladas por día. ¿2.000 toneladas cada día? Cada día. Y todo eso nos lo comemos acá. ¿Y el promedio? El promedio en el año está entre 1.500. 2.000 toneladas por día de papa. Y de las papas que ingresa a Santanita y a nuestro mercado, bueno, todos los que nos ven van a reconocer a nuestra rica papa Canchán, que está entre las blancas. Nuestra riquísima papa Yungay, que digamos estas papas son de las que más consumimos en las blancas. Y eso es un poco por el tamaño, por la forma, es mucho más fácil de pelar, de poderla procesar. Claro. Estas dos papas tienen un uso diverso. Entonces, Yungay es principalmente para los guisos y cocido. Y Canchán es más versátil. Canchán se utiliza mucho para papas en tiras. Y entonces, teniendo como termómetro Santanita, y es lo que tenemos en el país, o sea, estas dos lideran la producción de papas blancas. Pero además, tenemos a nuestras ricas papas nativas, encabezada por nuestra papa María Tumbay, nuestra papa peruanita, que tiene nuestros colores patrios de rojo y blanco. Y ahí le sigue nuestra papa Huayro y Huamantanga. Y luego también hay un gran grupo de variedades que está ingresando al mercado de las papas nativas, que son de pulpas de colores, que son como estas, unas de pulpas azules, otras de pulpas rojas. Ahorita las vamos a mostrar. Sí, las vamos a mostrar. Y, Selfia, me queda una duda. ¿Cuál es el promedio de consumo de papa que tenemos los peruanos cada año aquí en el Perú? Mira, desde el 2005, que se instituyó el Día Nacional de la Papa, con un único objetivo de incrementar consumo, porque habíamos caído en la década de los 90 como a 55 kilos personal. ¡Guau! En los años 50, 60 consumíamos 150 kilos personal. O sea, 150 kilos de papa consumía una persona en promedio durante todo el año. En los 50, 60. ¿Y 40 años después, 30 años después? Y fuimos cayendo, en los 90. ¿A la tercera parte? Entonces, ahora, desde el 2005, hemos recuperado consumo. Estamos bordeando los 90 kilos personal. Y entonces, por eso es que todos estamos empeñados, ¿no?, en que promover el consumo, incrementar el consumo per cápita de papa, de todas nuestras papas, y entonces ahí, hacia atrás, mejores negocios para nuestros productores. Ahora, acá hay una lógica que suele pasar en el Perú, porque nos hemos acostumbrado, cuando llegaron los chinos, en reemplazo de los negros esclavos, luego de que fueron libertos, ingresó el arroz con una gran cantidad, y entonces el arroz empezó a desplazar el consumo de la papa en nuestro país. Y ahora, hay esa creencia de que comer mucha papa engorda, prefiero el arroz, por ejemplo. ¿Es eso cierto? ¿Es eso verdad? No, la papa no engorda, en verdad. Y quiero compartirles algunos datos al respecto. Uno, número uno, es rica en carbohidratos. La papa es muy rica en vitamina B y C, ¿no? Nuestra papa es muy riquísima en macro y micronutrientes. Entre los nutrientes macro, potasio, fósforo, potasio, está en la cáscara, ¿no? Estos micronutrientes tan importantes como hierro, magnesio, hierro y zinc, para el tema ahora que estamos escuchando y leyendo a diario estos temas de denuncia y anemia en nuestros pequeñitos, en las zonas rurales y urbanas. Y entonces, es un súper alimento, ¿no? Y entonces, por ese lado, en verdad, lo que, digamos, una persona promedio podemos consumir, que debemos de consumir 150 gramos de papa, o sea, cocida. Por día. Y con cáscara, o sea, les garantizo... Esta idea del plato bien servido con abundante arroz es, entonces, un error, porque una mejor alimentación sería ponerle una papa cocida, ¿no? O en un estofado, en un... En realidad, nuestra gastronomía es tan rica que nos permitiría consumirla de diferentes maneras. En verdad, tu porción de carbohidratos tiene que ser, bueno, digo, en este caso yo, papa, más todo lo demás, verduras, este... Una carne, pescado, carne, entonces, complemento, ¿no? Pero, este... no arroz con papa, pues, ¿no? Y por ese lado también es bastante importante, este... por el lado nutricional, quisiera señalar algo que es, este... En el caso de las papas, y particularmente en el caso de nuestras papas nativas, y la papa maría, ¿no? Tenemos temas, este... O sea, por el lado de la vitamina C, las papas tienen un rango de contribución, ¿no? O sea, seguro que las blancas, entre 6.5 y nuestras nativas, que tienen un alto poder nutricional, nos aportan como el 36.9 miligramos por cada 100 gramos de papa. Es decir, ya dentro del consumo de la papa es más recomendable consumir las papas nativas, porque son más ricas en nutrientes. Así es. Y sobre todo, por ejemplo, hay una nueva papa nativa que ustedes están promocionando, que tiene que ver con una interesante manera de combatir la anemia, la desnutrición crónica en nuestros niños. ¿Cuál es? Sí, justamente en un trabajo colaborativo con el Centro Internacional de la Pata, Papa, Ministerio de Agricultura, nosotros, Comadas Perú, SITEPAPA, esta variedad se obtuvo hace como dos o tres años atrás, ¿no? Esta variedad, su nombre es CAUSAI. CAUSAI. Pero tiene un mérito importante porque es una papa biofortificada, que es rica en hierro y zinc, que es muy importante como nutrientes para nuestros bebés, para vencer estos temas de destrucción anemia. Y ahora la vamos a poner al mercado, ¿no? Estamos lanzándola como tal. Ahora, ¿el sabor, el aspecto, tiene algún tipo de variación o simplemente es una papa más que podemos...? Es una papa, digamos, o sea, como la ven, de cáscara oscura y la pulpa es blanca y es arenosa. Entonces, muy bien para nuestros bebés porque utilizamos, por ejemplo, papa maría para nuestros purés. Para hacerle sus papillas, sus purés. Igual manera, ¿no? O sea, va a venir muy bien. Bien, Zelfa. Simplemente te agradezco por conversar y no quiero dejar en duda lo que significa la campaña de las 3P. ¿Qué significa? Cuéntanos. Sí, bueno, estamos en la campaña de incrementar consumo y las 3P es Pide Papa Peruana. Entonces, o sea, sean papas blancas, papas nativas o papas de pulpa de color, permíteme mostrarles. Esta es una variedad que estamos rescatando desde hace años y salvándola de la extinción. ¡Wow! ¡Qué linda! Papas, esta se llama huenjos. Es una papa que tiene un alto contenido de antioxidantes. Ahí está, perfecto. Son pigmentos totalmente naturales que te van a dar más salud. Entonces, así como huenjos, está Jejorán y está Pucachongo. Y todas estas las van a poder encontrar en los diversos mercados. Entonces, pide Papa Peruana. Y esa es la recomendación que le damos a nuestros televidentes. Y haciendo llegar desde este espacio. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. El compromiso está. Tenemos que incrementar el consumo de nuestra papa en todo el país y sobre todo en las zonas más vulnerables porque es un altísimo nivel nutricional el que podemos encontrar sobre todo en nuestras papas nativas. Selfia Obregón ha estado conversando con nosotros, directora ejecutiva del Cite Papa. El Cite Papa.